La señora Ruiz ha dicho que sí tendría que haberse jugado franquismo. ¿Por qué? Hombre, obviamente. Somos el segundo país con más desaparecidos en el mundo. El segundo. No es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es más, todavía... ¿Cuál es el primero? Genera, genera... ¿Será el señor? No, no, en Camboya. ¿O Camboya? Pero eso... Segundo país. Oye, la ONU, ¿eh? La ONU. Segundo país con más desaparecidos. Eso lo dice Wikipedia y nadie más. No, 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 Wikipedia. La ONU. Hombre, oye, os vais a los... La ONU hace sus informes anuales y... O Amnistía Internacional también. Hombre, pues, ¿y por qué no? Amnistía Internacional. Me tengo que fiar de tus palabras y por Amnistía Internacional. No, ¿y por qué no los datos oficiales? Porque el primer país puede ser China. Hombre, ¿de la ONU te fías? ¿De la ONU que lo forman todos los países democráticos y no te infirman? ¿Cuántos desaparecidos oficialmente dice la ONU? ¿Cuántos? Pues, en torno a 600.000 personas. Venga, hombre. Hombre, pero si tú sigues... Pero, mira, si todos los muertos de la guerra civil fueron 350.000... Claro, porque lo que contabilizan es que... Es un atentado a la razón. Miraros, miraros, miraros. Es que no puede ser. Es un disparate, Ana. Yo, lo siento que les conozcáis el dato, pero están ahí. Es que estás poniendo en tela de juicio hasta la misma ONU. Hasta la misma ONU está ahí. Si hay 600.000 desaparecidos en España, hasta la misma ONU miente. Hasta la misma ONU miente. Ah, la ONU miente. Claro que sí. Si me estás diciendo que hay 600.000 desaparecidos en España... No, pues son los datos oficiales y ahí tienes las familias, que las familias, digo yo, que podrán saber si les falta un familiar y en qué circunstancias ese familiar perdieron la vida. Pero ¿cuál es la cifra? Sí, te lo he dado. 600.000 personas. Entonces, estos crímenes que se tienen y personas que han pasado, ya no solo los crímenes, sino personas que han pasado unos años destacados de su vida, privados de libertad, simplemente por obtener unas ideas políticas totalmente diferentes, no sé cómo lo consideras. ¿Eso es correcto? ¿Es humanitario? ¿Cómo lo calificamos? Vamos a ver, esto es referente a ese tema, la gente que no tenía delitos de sangre, precisamente tuvieron diferentes amnistías y redenciones de penas. Amnistías. La gente con delitos de sangre fueron condenados, eso es cierto. No existe ni una sola denuncia, no existe ni una sola denuncia al gobierno, y no estoy defendiendo el gobierno de Franco, precisamente, sino que estoy dando datos, no existe una sola denuncia por la cual se le puede imputar genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. No existe nada más que una juez, como fue la juez Servini, que intentó, que de ninguna de las maneras lo pudo conseguir, intentar juzgar a quien quedaba vivo del franquismo, que ya no es nadie. Claro, no, 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 claro, sí, se pasó, se pasó un tupido velo. Si me estás hablando de la juez Servini, te diré que la juez Servini, Argentina no es fuente de... No, 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 la sociedad española, pasamos un tupido velo y tuvimos que tragar con ello. Y concedimos una amnistía. Entonces, tenemos amnistías cuando nos interesa para unas cosas sí y para otras no, a la carta, a la carta. No sé si las amnistías, además, podríamos hablar de las amnistías que durante el franquismo se hicieron con los del otro bando, en donde había comisarios políticos. Es que estamos hablando post. Sí, 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 pero yo te digo, pero yo te estoy aclarando el pre. Vamos a lo que dice Carlos. Entonces, hay una cuestión, es curioso este tema, porque hay unas personas que parece ser, en donde te englobas tú, que lo de ETA queda muy distante, queda lejano en el tiempo y parece que está en la edad de los metales. Y el franquismo fue ayer por la mañana y habrá que aclarar que el franquismo es anterior a ETA. El franquismo fue el que propició la llegada de la democracia, empezando por el jefe del Estado, evidentemente. Y la sociedad que creó con esa clase media fue la que propició que pudiera implantarse el régimen que hoy padecemos. Hay una cuestión en derecho fundamental, que es la prescripción de los delitos. Yo, que precisamente no soy muy amante del Partido Comunista, cuando a la caída del muro en la República Democrática Alemana se quería enjuiciar a Honecker, que era un asesino, yo me puse en contra. Porque a todo lo pasado, cuando ya había pasado eso, cuando lo que se estaba hablando era de la unificación alemana, de pasar página, no creo que un señor anciano sea de recibo enjuiciable. No, un señor anciano no. Franco murió en el año 75. 75. Sí, sí, lo sabemos. Y esos delitos, pero claro, aquí hay una serie de delitos, que empalmamos con lo de Nuremberg, que no prescriben nunca. Y eso en sí mismo es un atentado al derecho. Porque todos los delitos, todos, los que no te gustan, también, tienen que prescribir. Aquí todavía se está enjuiciando, y yo no he sido el que ha sacado el tema, se está enjuiciando a personas de 90 y tantos años por cosas acaecidas, hace 70. Es que hay un concepto que se llama justicia. Y ahora me han preguntado a mí, y yo procedo a contestar sin ser interrumpido, eso es una atrocidad jurídica. Eso es una salvajada y solo propicia el rencor y está motivada por el odio que os anima a vosotros siempre. Este tipo de juicios me recuerdan las películas del Oeste, en donde se decía, tendrá un juicio justo y será ahorcado. Ya está sentenciada la cosa. Es enteramente revanchista, ridículo. Yo ya tengo 52 años y a mí esto me parece a las guerras púnicas. Y tenéis una serie de gente, un interés inusitado, respaldado por un odio cerval y un resquemor por haber perdido la guerra. ¿Por perder la guerra? Un minuto cada uno y vamos a cambiar de tema. Si me permites, o sea, ¿qué odio tienen las víctimas y los hijos y personas? Las víctimas nos importan tres bledos. Ah, ahí está, ya está. ¿A vosotros? No hay más, ya no hay más. Las víctimas os importan tres bledos. Es que justamente... Hay españoles en Rusia. ¿Me dejas hablar ahora? Hay españoles en Rusia de la división. Carlos, ¿me dejas hablar? Ya te he escuchado. Os importan las víctimas tres bledos. Mira, tú no eres quien para calificar a quién les importan las víctimas. En el momento que no se quiere realizar ni la búsqueda de esos familiares. ¿Nunca se han pedido la búsqueda? ¿Cómo que no? Nunca se han pedido la búsqueda. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Eso es una cantinela que os habéis inventado para engañar a quien nos ve. Mira, y es más, personas sobre las que tienen delitos y que no pueden, la dignidad de su nombre, no eres, vamos, ni tú, ni un dictador, ¿es quién para manchar la reputación de una persona? ¿Quién es? ¿La tiene manchado yo la reputación? ¿Cómo que no? Si le han metido a la cárcel por una serie de delitos y esos delitos se configuran únicamente y estrictamente solo por tener unas ideas políticas, ¿por qué tiene que tener ese señor un historial penal referente solo por su ideología? ¿Te parece justo? ¿Dónde está el concepto de justicia para ti? Creo que te importa tres narices. Tres narices. Muy rápido. Yo no sé si hay algo que tengo yo que han puesto un carajillo porque no ha hablado de nada de eso. No, no, yo sí lo hablo. Muy rápido. Muy rápido. Y terminamos ya con este tema. Estamos en los tipos penales en los cuales hay que especificar precisamente cuáles son los delitos. Los que no prescriben, y aquí media la prescripción de la amnistía de 1977, por eso la juez Servini se estrelló, porque media esa amnistía de 1977 referente al anterior régimen y referente a otras muchas cosas que se concedió esa amnistía. Eso para empezar a hablar. Con lo cual, en España, repito, en España, no sé si en Argentina, porque no conozco bien las leyes argentinas, todavía estarán enjuiciando cuando se creó la nación argentina o no. Pero evidentemente, los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, evidentemente hay que probarlos. No se puede decir que hay gente, porque no hay una sola denuncia referente a delitos de genocidio. Es verdad, no existe. Terminemos con este tema porque quiero ir a otro. Porque si no, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo hubiera entrado. Aparte de que sí existe una prescripción de los delitos en 1990. Es verdad, no hay víctimas.